No sé qué pasa, salgo con tu pelo Me cojo tu mirada, que la mano va a darme de velo Yo sin ti no quiero nada de todo lo que haré No quiero revivir las fuerzas que están muertas en tu cielo Mientras que el bombo de fondo de pantalla de mi cielo No, no, no